...un aborto decidido por las mujeres y por eso creo que tenemos que empezar a gritar todos que la lucha se hace en la calle y que viva la lucha de las mujeres. ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres, que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres, que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres, que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres, que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres, que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres, que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres, que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres, que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres, que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres, que viva la lucha de las mujeres! ¡Gracias! 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 ¿Para qué va a hacer aquí hasta cuando? No lo sabemos. Estamos aquí, somos como en el nuevo programa de mujeres. En las madras, ya, por las patillas que están tomando contándose. Está de más suerte y estamos con la ley de Gallardo. El feliz nabo que sea un gran juego para todas las mujeres. ¿Para qué es que no? Bueno, entendemos que supone un ataque muy grave para las mujeres. Esto no va a responder a que tienen un color. Porque no han dejado de abortar y tomarnos cada decisión sobre el futuro. ¡Arriba! ¡La lucha! ¡Gracias! 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 Gracias.